Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero me tranquilo, sigo Mami, tú eres una champion, rampa, pa-pam-pam Con un booty fuera del hogar Una cintura chiquita, mata la cancha Tú estás fuera lo normal Tú lo bates como la avena de abuela Hay muchas mujeres, pero tú ganas por pela Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh, mamá, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh, mamá, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Loco, loco contigo No te olvido, no te olvido, no te olvido Move, 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 your body know you want to One, two, baby, I want you You face, little waist, move to the basics That ass need a seat, you consider me That's my old girl, she an antiques You got that new body, you a art piece You like salsa, yeah, I'm saucy Caliente, 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 caliente Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Yo trato y trato y trato, pero baby, no te olvido Yo trato y trato y trato, pero baby, no te olvido ¡Suscríbete!